La epidemia del miedo ha podido más que la propia enfermedad. A pesar de que en nuestro país no hay ningún afectado por el coronavirus, el aluvión de cancelaciones por miedo a coincidir con expositores procedentes de China ha llevado a la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona que debía celebrarse del 24 al 27 de febrero. Las pérdidas económicas por la suspensión de esta feria tecnológica serán millonarias. El Mobile deja cada año en Barcelona casi 500 millones de euros en hoteles, restaurantes, transportes y servicios. El año pasado reunió a más de 100.000 asistentes, generó 13.000 puestos de trabajo y congregó a 2.400 empresas. El alquiler de los espacios para estar presente en la feria a 1.200 euros el metro cuadrado genera 150 millones de euros. Estos ingresos suponen el 30% de la facturación total de la FIRA da Barcelona, el recinto ferial de la capital catalana. La cancelación supone la pérdida de venta de entradas y de subvenciones, además de generar indemnizaciones a las empresas que no se habían dado de baja. Ahora empezará la guerra con las compañías de seguros para determinar si una epidemia que no ha sido declarada en España puede ser considerada causa de fuerza mayor. Desde el Gobierno de España se insiste en que esta cancelación no se puede justificar por causas de carácter sanitario. Todas dicen que se puedan tomar, no podemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que si hubiera que tomar las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, incluso de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Y que por esta razón, desde luego, no es. Nuestro país tiene una situación francamente controlada, de gran respuesta, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país. ¿Qué querrá decir la vicepresidenta Carmen Calvo cuando dice algunas otras razones? Porque por cuestiones sanitarias no es. Hay quien especula con la posibilidad de que los organizadores del World Congress ya estaban incómodos con Ada Colau en Barcelona. Sin embargo, la alcaldesa de Barcelona ha asegurado esta mañana que el del próximo año 2021 será el mejor World Congress que jamás se hayan organizado y que todo está en orden. Hay quien dice que la amenaza de una tasa Google a la tecnología puede estar dando miedo a las empresas tecnológicas. El caso es que se han empezado a producir cancelaciones, mientras que en otro congreso que se está celebrando en Europa estos días, nadie, absolutamente nadie, ha cancelado. Todo se ha centrado aquí. Jesús, ¿qué ha pasado en el Congreso de Barcelona? Lo que tiene, por una vez, el Gobierno tiene razón, no es por cuestiones sanitarias. Primero, porque, como bien has dicho tú, no hay ningún infectado en España, se están realizando congresos similares en otras regiones de Europa y no lo han cancelado. Además, en esos congresos están las mismas empresas que han cancelado aquí en Cataluña. Hombre, yo creo que la suspensión viene por otros motivos y puede ser por lo que ha sucedido en Barcelona, a lo mejor en octubre, ese espectáculo dantesco que parecía que la ciudad estaba en llamas. Los disturbios de los separatistas. Exactamente. Yo creo que... O sea, que les ha venido muy bien lo del coronavirus como excusa, ¿no? Yo creo que va por ahí los tiros, en ese sentido. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos ha hecho notas diciendo que Barcelona era un sitio peligroso, incluso que tuvieran cuidado sus nacionales. Todo el mundo vio el espectáculo dantesco de cómo ardía Barcelona. Y al final, este congreso la han destruido entre Colau y los independentistas, de alguna forma, porque han transmitido una imagen de la capital de Cataluña, de una de las ciudades más importantes de España, dantesca, en el sentido de que cualquier persona que viera lo que estaba pasando, parecía que todos estábamos en una auténtica guerra. Yo me acuerdo de aquellos días que estaba interviniendo en la CNN y la CNN estaba transmitiendo aquello como si fuera la guerra de Siria, más o menos. Todo eso lo vio todo el mundo. Y es verdad que, además, se sienten muy incómodos con una alcaldesa que lo único que ha puesto son trabas a este congreso, con medidas siempre perjudicando a las empresas y, sobre todo, el Gobierno de la Generalidad, que es un gobierno que le importa al Congreso, lo único que quieren piensa en ellos mismos. En definitiva, es un cúmulo de circunstancias que han aprovechado con el coronavirus para tomar la decisión de suspenderlo, pues aprovechando que el Fisuelga pasa por Valladolid directamente. Pero es verdad, como ha dicho el Gobierno de España, que no se ha suspendido porque haya una alerta sanitaria, porque en España no hay ninguna alerta sanitaria. En España no hay alerta sanitaria y los dos únicos casos que se estaban estudiando en cuarentena de momento son asintomáticos. No hay ni un solo enfermo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Porque... Pero que le ha dicho la verdad al Gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo en que lo que pasó en octubre fue un espectáculo dantesco que dio una imagen espantosa de Barcelona, pero si las empresas que han ido cancelando su presencia en el Congreso no hubieran querido venir, lo hubieran anunciado con muchísima más anticipación porque han invertido dinero y han estado aquí organizándose y además ha sido como un goteo. Primero una, luego otra, luego otra. Y los organizadores se han visto obligados a cancelar no porque quisieran, sino porque se estaban yendo todas las empresas. Pero las empresas estaban tomando las decisiones cada una independientemente de lo que decidieran las demás. Y ha sido como una especie de dominó. Se iba una, luego otra, luego otra. ¿Por qué han ido? Yo creo, ¿eh? O sea, me puedo estar equivocando. A lo mejor la feria de Ámsterdam, como ha sido antes, todavía no existía tanta alarma y pues las empresas no tenían el margen o no consideraban en ese momento que fuera tan peligroso. O la feria del automóvil de Ginebra, que van diez veces más porque no la ha cancelado. Sí, sí. Lo que no me parece de recibo es que una vicepresidenta del gobierno lance al viento unas frases que equivocas. Si no ha sido, no es por una alerta sanitaria, habrá sido por otras razones. Eso no lo puede decir una vicepresidenta del gobierno. Pero por lo menos ha dicho la verdad. No, pues que diga, pues que diga. Yo creo que ha sido por esta razón o por esta otra. Pero tú no puedes sembrar la duda. Sembrar la duda como que hay una conspiración internacional contra España, porque si dices eso, demuéstralo, justifícalo o di cuáles son tus indicios para pensar eso. No lo sabes, Ana. En cualquier caso son empresas privadas que deciden estar o no estar. Claro, libremente. Y la cuestión es evidente. Y cada una por su cuenta. El miedo es libre. Y luego está la responsabilidad corporativa de cada empresa y la gestión de la comunicación y cómo les afecte. A ellos sí hay un miedo dentro de sus trabajadores. Si luego va a haber un posible contagio, si va a afectar a su cotización en bolsa. Hay una serie de cosas que también las valoran internamente una empresa. ¿Alerta sanitaria? Dicho no. Que es cierto que la información que da China tampoco es tan transparente y cada vez es diferente. Cada vez es más preocupante. Claro, el miedo crezca. Que si en una feria de este nivel, en la cual están esperando ver a los altos directivos de las empresas y de repente se van a hacer networking también allí y no van, ¿qué sentido tiene? ¿Qué van a ir? Luego los trabajadores de otro rango dicen, yo me expongo porque el miedo es irracional. Y luego van muchas empresas chinas. Y luego van muchos chinos. Claro, porque las empresas de tecnología hay muchas que son chinas. Van muchísimos chinos. Entonces, tampoco creo que sea por el hecho de que se vaya por la gestión de Ada Colau. De hecho, cuando hace unas semanas Ayuso mandó ese mensaje para quitar el mobile, fue la misma mobile la que dijo que tenían un contrato con Barcelona y que de ahí no se iban hasta el 2023. Y además dijo, y Madrid no estaba. Y dijo otra serie de capitales europeas. ¿Pero no te gustaría que viniera a Madrid? A mí me encantaría. Que fuera cualquier capital española. Cualquier capital, ya sea Barcelona o Madrid. Cualquier capital española. Y Barcelona, pues yo, es una capital española. Y yo me alegro de que se celebre en Barcelona. Hasta que Pedro Sánchez diga lo contrario. No, que lo diga todos los españoles. En cualquier caso. Ese no es el motivo. ¿Alertas sanitarias? Pues hay otras internacionales muy graves, como el mosquito Zika, que está matando también a miles de personas y nadie habla de ello. La del sarampión en África. Ya lleva 6.000. Muchos niños que mueren. Nadie habla de ello. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que hay mucho miedo y el miedo es irracional. Pero bueno, a ver, en este caso está justificado porque es un virus nuevo, porque han comprobado que se contagia con una facilidad tremenda y que están asustados porque no saben las repercusiones que puede tener. O sea, yo hasta cierto punto entiendo que haya esa psicosis global. Pero por esa regla de tres se tendrían que suspender todos los partidos de fútbol de la Liga Española. Fíjate la cantidad de gente que está, que se toca, que se le da la mano, que he puesto uno de uno al otro. Pero es que aquí no viene. Pero es que en España... Aquí no, aquí no. No, por ejemplo, en el Bernabéu hay miles de chinos. Yo cuando le dejan salir. Pero no han estado allí. No han estado allí. Son los chinos aquí. ¿Está prohibido que entren los chinos a España? No les dejan salir a los... No, no, claro que salen. No pueden viajar. No pueden viajar de las regiones que están en cuarentena, pero los chinos claro que pueden viajar. No pueden salir. Si de hecho, en el Bombe-Zuña... No, pero de todo el país no. Solamente de la región en cuarentena. La de Wuhan nada más. Ah, creo que era de todo el país. Si sale de otra parte del país, el chino puede viajar donde quiera, claro. Exactamente. Si no sale de una zona en cuarentena. Pero fijaos cómo están los chinos españoles, los que viven en España y que han estado recientemente en China, están ellos mismos... Recluidos en casa, guardando su propia cuarentena para evitar contagios. Recuerdo que hubo una de las personas que quería... Española, cuando querían volver a España, que estaba casada con una persona china y el gobierno chino no dejaba salir al... Porque era un nacional. No, pero que tendría que ser la zona de cuarentena, pero los chinos claro que pueden viajar. A Estados Unidos no, pero a España sí. Vietnam creo que ahora tampoco permite. Yo lo que creo es que esta suspensión ha sido una faena para todos. Nadie quería suspenderlo y van a tener unas pérdidas económicas tremendas, no solamente en la ciudad de Barcelona, sino los organizadores y las empresas. Y como han dicho los propios organizadores, lo han hecho por una cuestión de... que son vidas humanas y que no quieren poner en riesgo vidas humanas, que son muy exagerados, que se están poniendo la venda antes de la herida. Vale, pero la cuestión es que se han visto forzados. La feria esta que empezó a celebrarse a finales del siglo pasado se llamaba GSM World Congress, porque entonces era la tecnología GSM la que se utilizaba. Se celebraba en la ciudad de Cannes. Era una feria... Bueno, tampoco era una cosa relevante, pero claro, fue cogiendo fuerza, por el asunto de la telefonía móvil, y entonces se buscó un lugar más logísticamente hablando, más apropiado. Y entonces Barcelona fue la ciudad elegida y se firmó un contrato por muchos años. Yo quiero señalar que conozco bastante bien a estas empresas tecnológicas y hay una carga de protección al empleado muy alta. Es decir, y además muchas son norteamericanas. El hecho de que algún empleado, digamos, sufra algún tipo de infección cuando la Organización Mundial de la Salud ha dictaminado ya una alerta mundial y declarar al virus este el enemigo público número uno, si eso le ocurre algo, se enfrentan a unas indemnizaciones, vamos, impresionantes. Entonces han ido dando goteo de bajas, pero tampoco era eso lo relevante. Lo relevante es cuando ayer los operadores, que esas son la madre del cordero, las grandes operadoras de telefonía móvil, son las que ya dicen, no vamos. Entonces, si esos no van, que son los grandes clientes de los que van allí, pues entonces los otros, ¿a qué van? A pasearse, a hacer comilonas, a pasarse unas noches de lujo en los hoteles y a visitar la ciudad, pues ya dicen, van todos en cascada. Hay que ser objetivos. ¿Hay un componente de que Barcelona hoy es una ciudad sin ley? Podríamos llamarlo así. Bueno, pues eso habrá gente que opine que sí y otros que no, unos más que otros. ¿Puede ser esto una excusa o una coartada para que el Congreso este jamás vuelva a celebrarse en Barcelona o en España? Podría ser, podría ser. Pero, honestamente, si estas empresas y estos organizadores ya consideraran que Barcelona es una ciudad inadecuada, no hubieran hecho ya ni siquiera el anterior. Ya no digo que estaba todo montado, sino ya el anterior. Ahora, esto puede significar el fin del Congreso en España. ¿Salió el presidente del Mobile diciendo que no? Da igual, da igual, los contratos dan igual. Pero que salió la semana pasada. Da igual, si no van, no van. Tú por eso no te preocupes. Pero que firmó Barcelona hace una semana, se presentó en Mobile y lo dijo rotundamente. Bueno, lo veremos el año que viene. Eso sí que puede ser un riesgo de que jamás vuelva a ocurrir. Eso sí que puede ser. Bueno, pues de momento ese es el tema. El Mobile World Congress ha sido suspendido para celebrarse en Barcelona. Veremos si el año que viene vuelve o no. El caso es que el miedo a la enfermedad ha sido más poderoso que la propia enfermedad. En España no hay ningún caso de coronavirus, aunque eso sí, hay que reconocer que se trata de una epidemia realmente grave que está causando muchos muertos en China, en el sudeste asiático, en las zonas de Asia y está saltando a algunos otros países debido a ese contagio tan rápido con el que se produce ya la movilidad de los agentes portadores que tienen una incubación de 14 días. Pueden llevar el germen, no saberlo y hasta 14 días más tarde que no se pueda evidenciar que están con la enfermedad. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato puesto que hoy hemos conocido una escisión en Podemos. Teresa Rodríguez y los Podemitas de Andalucía han plantado a Pablo Iglesias. Dicen que no quieren seguir con él porque no están de acuerdo con que haya pactado con el Partido Socialista. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Málico. y por Hassan. Por Disha. por Samuel y Fernanda. Por Alú. y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 ¡Gracias por ver el video! Las verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Este viernes, 22 horas, exclusiva. Almudena Negro. Esto tiene que quedar muy claro. Nos revela la otra cara de Telemadrid. En Distrito Televisión ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que existen varios factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los que sí podemos actuar. Por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando ejercicio físico con regularidad. Dimecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Dimecol Forte, de Mundo Natural, está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas. Lo puede pedir por teléfono en el 914460000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es Y tenemos ruptura en Podemos. La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado hoy que se va del partido. Ella y toda su corriente anticapitalista. Abandona la formación junto a su equipo y finalmente Pablo Iglesias podrá colocar a un dirigente afín en Andalucía y acabar así con esa crítica interna constante que tenía desde el sur. El pacto para el gobierno de coalición con el PSOE, muy criticado por Teresa Rodríguez, ha sido la gota que ha colmado el vaso. La ruptura se acordó el martes pasado en una reunión celebrada en Madrid. La salida de la líder andaluza de Podemos se ha anunciado en un vídeo conjunto de Iglesias y Rodríguez que pretendían hacerlo en plan amiguitos que aquí no hay ruptura y lo difundían de esta manera en las redes sociales. Tras la edad, alguna cuestión importante, como que no vamos a presentarnos en Andalucía, ni yo ni mi equipo a la próxima Asamblea Ciudadana, entendiendo que desde nuestra discrepancia con la estrategia del gobierno de coalición, pues debe dirigir la organización en Andalucía un nuevo equipo que esté en sintonía con lo que han opinado tanto la dirección como la mayoría de los inscritos de esta organización de Podemos. Bueno, por mi parte, dar las gracias por hacer las cosas así. Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido, no solamente es legítimo, sino que es lógico emprender otro camino. Pero comunicarlo así, de esta manera, creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas bien, que por desgracia no ha sido habitual en la izquierda y que yo valoro mucho. Este era el vídeo que parecía bastante casero, que antecedía a lo que luego sería una comparecencia pública de Teresa Rodríguez, en la que hacía amplias declaraciones al respecto. Insistía en este asunto del pacto con el PSOE, aunque algunos medios, como OK Diario, han destacado otras declaraciones que ha hecho Teresa Rodríguez a lo largo de esa comparecencia. Han destacado, por ejemplo, que ella deja Podemos acusando a los de Pablo Iglesias de haber creado una formación política muy masculina. Podemos nació de una forma muy madrileña, muy universitaria, muy masculina, muy clase media, y nosotros entendíamos que hacía falta un Podemos andaluz. Esta es una de las frases que, al parecer, ha pronunciado la razón oficial. Sin embargo, como les digo, es ese acuerdo con el Partido Socialista. En el marco de Podemos no somos capaces de desarrollar esos compromisos que adquirimos con los inscritos e inscritas, que es tener una organización más andaluza, más descentralizada, también más clarificada políticamente. Desde el principio también hemos dicho que era necesario que Podemos fuera una fuerza política independiente del PSOE, capaz de plantear una alternativa, en este caso en Andalucía, a las derechas, sin pasar por el PSOE. Hemos llamado a entendernos desde el respeto. Yo quiero agradecer a anticapitalistas su coherencia a la hora de entender que no comparten la línea mayoritariamente decidida por las inscritas e inscritos de Podemos. Es perfectamente respetable que no estén de acuerdo y que, por lo tanto, decidan emprender un camino autónomo como partido político. A partir de ahí, máximo respeto y compañerismo entre nosotros. Teresa Rodríguez y sus anticapitalistas se van de Podemos. Le hacen un favor a Pablo Iglesias, que nunca se había llevado bien con ella. Pero, ¿cuál es el motivo real? A lo mejor ahora tú que tienes fuentes en la izquierda nos lo dices. Es porque no se soportaban, es porque considera que Pablo Iglesias es un dictador y que tiene al partido en un puño y hace lo que le da la gana y no hay sistema democrático, ¿es estrictamente por el acuerdo con el PSOE o es por ese entorno machista que, por lo visto, ha querido traslucir en sus declaraciones? No, yo no creo que sea por ninguna de esas cuestiones. A mí, la verdad, me da mucha pena porque que de todos los partidos esa vena crítica desaparezca, yo creo que es la muerte de todos los partidos. Es necesario que haya personas que se piensen diferente, que se diga, que se discuta. Creo que esa es la sal de todos los partidos. Se va primero porque no ha aprobado y es acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Pero, aun así, yo creo que sería necesario que te mantengas porque es necesario. Yo lo veo así, dentro de los partidos políticos es necesario tener una visión diferente. Ellas han llegado, porque se llevaban muy bien al principio, son de dos corrientes ideológicas muy diferentes y la corriente anticapitalista, pues es muy, como decirlo, muy protestona, muy, digamos, que hace las cosas más difíciles y han visto la opción de formar un partido de gobierno y que ven el hueco, digo, perdón, un partido de gobierno, no, no, me he equivocado, un partido político en Andalucía y que ven ese hueco que existe electoralmente. Y es por lo que ha decidido, luego después, en esa comparecencia que lo ha explicado, cuando ha dado esas explicaciones a lo que decía Soque Diario, es todo un discurso de intenciones y de posicionamiento político, a quién quiere dirigirse, más claramente… Un partido de izquierda feminista. De izquierdas andalucista, ha dicho. Andalucista y feminista también. Feminista, entre otros adjetivos que ha dado. Entonces, en clave territorial, y además ha dicho muy claramente, ha señalado los últimos claves que ha dado en las últimas elecciones y ha nombrado el caso de Teruel Existe, que después de las elecciones era una de las cosas que yo he pensado. Digo, ya verás, a ver cuánto tarda, por ejemplo, Extremadura en tener una plataforma… La proliferación de setas, ¿no?, de pequeños partidos que con un poco de concentración del voto van a tener un peso en el Congreso de los Diputados. Pero que también lo tiene el sentido de, al final, estamos en movimientos globales, hasta qué momento, y no se ven representados a través de los movimientos o del municipalismo y que buscan otra forma de representación más cercana. Entonces, esto lo estamos viendo y yo creo que está intentando dar respuesta a ese voto andaluz de izquierda que no se siente representado o que cree ella que el liderazgo de Susana Díaz no va a ocupar y Ciudadanos, que está a la baja, pues que están intentando encontrar ese hueco. También puede ser que ha visto que esto se ha convertido en casta y dice, yo ya no quiero estar aquí, que yo soy anticapitalista. No, porque está buscando su hueco. A mí, Teresa Rodríguez, siempre me ha caído muy bien. Me parece una mujer muy coherente. Ella conoce muy bien al PSOE de Andalucía, que es una organización criminal, y desde el principio nunca les presto su apoyo. Fíjate cómo será la cosa que Susana Díaz tuvo que gobernar con el apoyo de Marín, de Ciudadanos. Y ella no fue, digamos, como en otras regiones, que enseguida Podemos se arrimó al PSOE para llegar a acuerdos. Pero fue al revés. Y luego, además, ha sido una mujer muy crítica con las cosas que todo el mundo hemos visto, que Pablo Iglesias ha hecho mal. Porque Pablo Iglesias y Podemos han pasado de 70 escaños a 30 y tantos. O sea, hoy podrá ser vicepresidente de no sé qué y estará viviendo a todo tren y ha puesto a la mujer de ministra, pero... Pero siempre ha purgado a todos los críticos internos. Aquí parece que ha depurado un poco la técnica de purga. Es que ahí no podía, porque ella le ganaba la primaria. O sea, ella siempre era la... Y bueno, se va, pues sí. Yo comparto con Ana esa conclusión de que es lamentable que a los discrepantes en los partidos, discrepantes o, bueno, o sea, al final todos intentamos ayudar. A los críticos, se les la mine. Yo, fíjate, yo me identifico porque casi he sido prácticamente el único que predicaba en el desierto estos dos años atrás, ¿no? De que Rivera nos iba a llevar al desastre. Nadie me hizo caso. Cuando se demostró que nos llevó al desastre. Ahora ya hay bastantes más que opinan igual y hasta se ha creado una corriente, ¿no? Que ahora, pues, nosotros queremos de alguna manera en Ciudadanos llegar a un consenso, ¿no? Con la otra parte, ¿no? Con los... Nosotros somos los renovadores y yo les llamo los fracasados, ¿no? Que siguen ahí agarrados, ahí... No se van ni a tiros, ¿no? Pero bueno, lo bueno sería hacer un consenso entre todos, ¿no? Esas sensibilidades del partido y poner una candidatura potente y que volver a poner a Ciudadanos en lo más alto. Pero lamentablemente no ocurre eso. No ocurre eso. En los partidos políticos, que en mi corta experiencia política, yo lo que veo es que son más despiadados internamente, los compañeros supuestos y compañeras son más, digamos, despiadados que los de los partidos... Ya lo dijo Winston Churchill, los de enfrente son adversarios, tus enemigos están detrás. Están dentro. En tu propia bancada, ¿no? Es acojonante, es acojonante. Jesús. Pues, bueno, la verdad que Teresa Rodríguez ha sido muy crítica con la actuación del señor Iglesias y de su mujer, ¿no? Ha sido una actuación al estilo casi de los chauchescos, un gobierno dentro de Podemos muy tiránico, donde ella continuamente ha puesto esa pica en flandes en el sentido de decir que no iba el partido por el camino adecuado. Como muy bien se ha dicho aquí en la mesa, el partido ha tenido una pérdida de votos y de apoyo de la opinión pública brutal. Estamos hablando prácticamente más de la mitad de dos votos que tuvo las elecciones del 2016. Por lo tanto, ella ha visto que el partido ha degenerado hacia un lado que no le interesa. ¿Qué es lo que pasa también? Habría que ver si se fuera del partido si hubiera entrado en el gobierno de España. Porque ella dirán que nos casta. Yo creo que también es casta porque su marido es el alcalde de Cádiz. Estamos hablando de Kichi. De un personaje de los muchos que hay en Podemos. Si a esta señora mejor le hubieran cogido y le hubieran dado su puestecito o su carguito, pues seguramente que seguiría en Podemos, le hubieran domesticado, hubieran entrado por el aro y no se hubieran marchado. ¿Qué pasa? Que ve que no tiene opción o mejor a esos puestos que otros sí han tenido. En todos, al final, se ha demostrado, la mayor parte de la gente de Podemos, que una vez que empiezan a tocar moqueta, van cambiando de opinión, ya no son tan radicales, ya aplauden a su majestad al rey y ya no quieren cortarle el cuello. Por lo tanto, seguramente que Teresita Rodríguez hubiera cambiado de opinión si le hubieran dado un buen puestecito, estaría en un despacho bien calentita y con una moqueta y con varias personas asistiéndola a su servicio. O sea, que ha aguantado hasta que ha visto que no le daban despacho. No le daba lo que quería. Y al ver que no pillaba, ya pues de todo me bajo. A ver si lo pillo por otro lado. Sí, ¿no? Pero bueno, Berbejo hablaba de las corrientes críticas. Por cierto, tú estás en una situación crítica dentro de Ciudadanos. Creo que habéis presentado una enmienda a la totalidad de lo que es la ponencia política que se va a debatir en la asamblea del próximo mes de marzo, ¿no? Así es. Desde Ciudadanos eres tú, que es la corriente renovadora, hemos presentado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo. Durante esta semana se están votando en todas las agrupaciones de Ciudadanos las enmiendas que se llevarán a la asamblea. Y bueno, estoy muy contento porque está teniendo mucho éxito. Todavía falta que los resultados de hoy, de mañana viernes y el sábado, pero a día de hoy el número de agrupaciones donde se ha aprobado es espectacular. Y me consta que nuestros adversarios, en este caso, están un poco nerviosos. Adversarios lo digo porque ellos jamás han querido sentarse con nosotros para, insisto, crear una candidatura de consenso. Llevamos dos meses, y yo personalmente, intentando que Inés Arrimadas se siente con nosotros para hablar y crear una especie de, ¿no?, un equipo lo más poderoso posible para, sí, pelear con esos adversarios políticos que son los otros partidos. Pero se niegan. Pero da la impresión que Inés Arrimadas pretende ser muy escrupulosa con el reglamento y no tocar nada hasta que sea investida en aquella próxima asamblea de marzo. Y quizá eso lo ha hecho que no esté moviendo nada cuando debería estar, a lo mejor, abriendo frentes de diálogo dentro del partido. No, no es nada escrupulosa. Mira, todo lo contrario. Está haciendo actos de campaña propios, ella, y debo decirlo, con toda la corte del partido. Es decir, es posible que hasta se estén utilizando recursos del partido para sus actos, con lo cual ella está haciendo ya su campaña. Está utilizando también material del partido, para redes, incluso oficiales del partido, para distribuir todo esto, el equipo de organización del partido. Pero bueno, eso podría entrar dentro del juego este. Pero es que además ella está tomando decisiones, ahora mismo, muy importantes dentro del partido. Porque el acercamiento al Partido Popular para posibles coaliciones, etcétera, todo esto es una decisión suya que, para la cual, insisto, yo creo que no está facultada, porque no es presidenta del partido, ni tiene ahora mismo ninguna responsabilidad orgánica en el partido. Y ella ha forzado esta situación para tomar esas decisiones. Y no solo eso, es que está actuando ya como de presidenta de facto. Porque de alguna manera... Hombre, reconocerás que hasta la fecha se daba por hecho que ella era la sucesora natural de Albert Rivera. Y parecía por aclamación casi elegida en el partido. Sí, eso, de hecho, yo creo que la gran mayoría de los afiliados pensábamos eso. Pero nos hemos llevado la gran decepción de que no quiere cambiar nada. Es decir, ni reconocen los horreoles que han ocurrido en el pasado, ni cambia el discurso que nos ha llevado a esta debacle. Y mantiene, de alguna manera, a toda la estructura, tanto de organización como de comunicación, que ha provocado ese desastre. Y que ha dejado las agrupaciones de Ciudadanos devastadas. Devastadas, desmotivadas y desilusionadas. Y un partido como Ciudadanos, que ahora es antipático, lo que tiene que recuperar es esa ilusión y volver a ser simpático y volver a ser útil para los españoles. Y eso, honestamente, Inés Arrimadas nos ha decepcionado y por eso se ha creado esta otra corriente. ¿Podemos entender, por tanto, que ahora en nombre de Inés Arrimadas no es el único en Liza para dirigir el partido, Ciudadanos? Con toda probabilidad no lo será, no será el único. ¿Con vosotros está IGEA, por ejemplo, dispuesto a encabezar una opción alternativa? Nosotros estamos esperando hasta el último momento para ver si ella se abre, insisto, a crear un consenso y aquí hay una candidatura única de consenso. Como parece que no va a ser así, entonces muy probablemente habrá otra candidatura. Bueno, ¿cuándo tendremos novedades? Pues los plazos son ya cortos, porque la semana que viene son las elecciones de compromisarios y la semana siguiente, estamos hablando del 25 de febrero, ahí ya es cuando se proclaman las candidaturas para el Comité Ejecutivo. Entonces, en esa semana sabremos si hay una candidata o dos candidatas o dos candidatos y una candidata. Pero bueno, en esa semana, con toda seguridad ya... Se pueden abrirse varias posibilidades. Efectivamente. Pero bueno, yo espero que no tengamos que llegar a esa situación. Honestamente. Y de que dependerá de que no se llegue. De que se reúna con nosotros y que quiera hablar, que ejerza la democracia interna en el partido. Eso de que tanto se le llena la boca a algunos. ¿Qué miedo tienes? ¿Qué reservas tienes de hablar con nosotros, Inés? Y de que entre todos intentemos hacer una candidatura de consenso. No entendemos por qué no quieres hablar con tus compañeros de partido. Es algo que es inaudito. Entonces, lamentablemente, si no lo haces, pues nosotros tenemos dignidad, Inés. Y lo que no vamos a permitir es que conviertas el partido en un satélite del Partido Popular o sencillamente ya llevarlo a la destrucción. Porque es que, honestamente, tenías la gran oportunidad de cambiar las cosas y hasta el día de hoy no lo has hecho. Aún estás a tiempo. Pero si no lo haces, nosotros tendremos que actuar. Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que pasa en Ciudadanos. Todos dábamos por hecho de que el relevo sería de forma natural. La sucesora natural de Albert Rivera iba a ser Inés Arrimadas. Tenemos esa Asamblea de Ciudadanos el próximo mes de marzo. Por cierto, muy pegadito ya a elecciones autonómicas que se nos vienen encima. Y veremos si finalmente es a ella o no lo es. La contestación interna dentro de los partidos, la crítica, el diálogo... La sal, la sal de la pimienta. La sal de la vida. Jesús Ángel, la sal de la vida. El próximo sábado en tu programa, El Mundo al Rojo, creo que estás trabajando para ver si nos puedes ofrecer una exclusiva de un tema de candente actualidad, ¿no? Exactamente. El próximo sábado a las 10 de la noche vamos a estar aquí con un invitado muy especial que nos va a dar nuevas informaciones sobre el caso Ábalos Delsi Rodríguez. No me digas. Exactamente. ¿Alguna novedad de lo que ocurrió esa noche en el aeropuerto? Pues muchísimas novedades, porque hay que hablar cómo se está intentando borrar las cintas, esas cintas que grabaron ese encuentro, que dice el señor Ábalos, que no existía. Y además también hay que hacer un análisis desde el punto de vista penal si tiene responsabilidades el señor Ábalos desde el punto de vista que haya cometido alguna infracción que esté en contra del código penal. Esto hay que tenerlo también en cuenta, porque como ya hemos dicho antes, hay investigaciones, bueno, está el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Tesorería de Estados Unidos puede que llamen a declarar tanto al señor Ábalos como al señor Iglesias. Si esto pasara y no fueran, pues inmediatamente tendríamos un conflicto internacional de grado sumo, que es lo que el señor Ábalos dice que iba a evitar. Sí, un conflicto diplomático. Pues eso son palabras mayores. Estaremos, por tanto, muy atentos. No se lo pierdan. El próximo sábado a las 10 de la noche, aquí en Distrito Televisión, El Mundo al Rojo. Nos vamos. Es hora de despedirnos. O sea, Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Gracias, Ana Velasco, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana Ruiz, también por acompañarnos. Gracias. Y Jesús Ángel Rojo, te vemos el sábado. Gracias. Gracias a ti. Nos vamos, pero ustedes no se vayan, sigan con nosotros, sigan pendientes de nuestra programación y nosotros nos despedimos hasta una próxima edición de Los Intocables. Aquí les esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!